Y bueno, continuando con esta gran rodada que tuvimos a la Marquesa, este, aquí me imagino que es, ah bueno, justo momentos antes de haber llegado al lugar donde nos íbamos a quedar, creo que aquí decimos algunas que otras pendejadas, los dejo con el video. Creo que resultaba que no pasábamos porque no permitían el paso de motos. El anuncio. Y de hecho el pinche anuncio yo no lo veo, un de putas dice. ¿Eh? Oye, preguntaba a la señora. No, allá lo he visto también. Ya se la jodan a suerte todo a la viejita esa, a la ruca esa y este, le dijeron que no fuera culera, que nos dejara pasar, que pues éramos, éramos bikers acá chingones, que no veníamos en, y pues sí, nos comentó que pudiéramos pasar, pero que no hiciéramos tanto ruido con la moto, que no le pudiéramos, que no le pusiéramos a dar unas acelerones bien cabrones a la moto, que porque pues espantaban los caballos y la chingada y que pues era peligroso y pues sí, la verdad sí, entonces, este, ya pasamos acá muy despacito. En el todoterreno, estaba cabrón, aunque casi no se ve en el, en el video, la verdad, el terreno estaba muy bachudo. Sé que están hablando, pero no les entiendo. Está cabrón, no sé qué madres dicen. Ahora sí el enduro, güey, a todo lo que da, güey. Está cabrón, güey. Ahí enfrente está el puente que les decía en el video anterior. El día muy chingón, la verdad, hacía mucho frío eso sí, parecía ahí en el video que estaba muy chingón, muy tranquilito, templado el clima, pero no, estaba bastante frío el ambiente. Y pues ahora sí que tuvimos que llegar a echarnos un consomecito, un atolito, un chocolate, café y pues ahora sí que, a pasar al rato ahí, ahora sí que todavía nos la pasamos ahí. Aquí yo intentándome estacionar. Ya saben, siempre dicen, siempre me debo de estacionar, porque esos güeyes empezaron a estacionarse de frente, ¿no? Entonces dije, bueno, yo también, pero no podía, pinche pasto, se... Sí, para acá, para allá, ¿no? ¿O qué? El pato estaba muy perro. Ahí, ese bache. Oh, esa puta madre está bien pesada. Ya después de dos caguamas, a ver quién se lo echa. No dijo caguamas, dijo chocolates. Y yo batallando con mi pinche moto, güey, no mames. Ya casi llegábamos a Toluca, güey. Ay, sí, es papísimo. Sí. No, estábamos llegando a San Mateo, Tantenango, güey. No, San Mateo, este, donde venden zapatos, güey. Ajá, tengo. Qué belleza, qué belleza. Ah, está bien perro frío, güey. Yo no tengo frenos, no. No, pero el calorcito está bien mamón ahorita, eh. ¿Cuál, cabrón? Es un chingo de frío, güey. Ponle, me encanta. Bogoneando, vaya, que... Bogoneando, vaya, que... Ahí estaban las preciosas, ahí, formaditas. Oye, la basada, ¿a cuánto llegaron ustedes? Quítate, güey, no te hayan malga. La basada, ¿a cuánto llegaron? 110. A 110, güey. 135, güey. Sí, güey. A poco más, 150. La perspectiva, güey. 110. Ya me estaba golpeando, güey. No, güey, a mí me dio 100. Quería más, güey. Yo todavía quería más, güey. Qué pedo con ese ruido, porque estamos a escuchar ahí un poco extraño. Bueno, pues ya no se vieron ahí los chocolates y todo eso, porque, pues, no les interesa estar viendo nuestras pendejadas mientras estamos ahí, este, comiendo y desayunando y todo ese desmadre. Entonces, yo ya les voy a poner aquí el video que fue de regreso. Nos estuvimos regresando como por ahí de las, ¿qué? Como por ahí de las 5 y media. Estuvo ya cabrón, porque sí nos agarró la noche. Estuvo muy perro, ahora sí que han sido de las pocas veces que he rodado en la noche en carretera. Ya que te agarra la noche en carretera, pues, está medio cabrón. Y, este, nada más que en ese día, en específico, pues, había mucho tránsito. Estaba muy cabrón para regresar de la Marquesa al Centro Federal. ¿Quién sabe por qué había tránsito? La verdad, pues, ahí, en esta parte del camino no había obras, no había nada, pero, por alguna razón, había demasiado tránsito. Por suerte llevábamos las motos, entonces, ahí de vez en cuando los coches se la pelaban y, pues, los rebasábamos. Creo que, creo que con este cabrón, sí, y es más, vale madre, no sé si, si en esta parte del video lo voy a, lo voy a tener grabado. La cosa es que prendemos a Mecerro, tuve que meterme en la terracería o no sé qué madre. Entonces, ¿qué es decir este güey? Este es otro de los pedos con andar en la moto, le voy a culeros que, pues, les da envidia. Bueno, también yo me paso de verga, ¿no?, porque estoy rebasando por la derecha. Entonces, pero, pues, ya, pero, pues, había espacio y esos güeyes están avanzando despacito, pues, es una rebasada con precaución, ¿no?, porque, ahorita, rebasar por la, por la, por la izquierda, pues, ahí está medio perro, ¿no?, es curva, ¿no?, me madrean ahí los culeros. Y por la derecha, pues, yo, 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 yo vi mucho espacio y dije, pues, ¿de qué soy, a la chingada?, me, me pasé. Ese güey se me cerró, se me cerró, hasta que, pues, a la verga, me fui por la terracería y dije, bueno, pues, chinga tu madre, me voy por acá, muy chingón, me, un poco me llevaba a la viejita, pero, iba despacio, cabrón, así iba despacio, así que tampoco, tampoco me juzguen, no me, no me juzguen, no me juzguen, este, todo el mundo lo ha hecho en algún momento de, este, de su vida biker. Y, pues, así, poco a poco. ¿Mi primo? ¿Mi primo? Ah, yo ahí, bien pinche espantado, porque este pendejo ya no lo veía, no sé qué chingado, le andaba a preguntar a ese pendejo que no le estaba a mi primo y, sí, güey, sí, güey, entonces, pues, no me escuchaba, por los pinches camionzotes, esas madres, están cabronas. Una cosa buena de estar ahí al lado de un cabrón de esos es que, pues, su motor o, sí, pues, su motor te va, como que, este, aventando todo su calorcito y tú está chido ir al lado de ellos, pero, también te vas refinando todo su humo, entonces, está bien perro. Ya, después me enteré que este güey iba más adelante, entonces, sí, está cabrón, porque la cosa es irnos, irnos juntos y regresar todos juntos y, este güey, ya no estaba, dije, nada más, qué pedo, güey, dónde, dónde chingada madre está este güey. Voy a llegar y, qué le voy a decir aquí en la casa, que se perdió ese güey y se cayó y ya no se puede una madres, no, está, está cabrón, por eso siempre hay que estar al pendiente. Yo siempre voy al pendiente de esos cabrones, ahora sí que, también, otra de las razones por las que me voy atrás van a decir, ay, sí, güey, te quise tirar albergues, pero, no, neta, neta, yo me quiero ir también atrás para, pues, para yo saber que todos van seguros y todos, este, van adelante de mí, yo sé que todos van adelante de mí. El único pedo es que si yo me parto la madre, nadie va a saber que, nadie va a saber que yo me partí la madre y ya me rezague y ya me quedé por ahí, ¿no? Pero bueno, yo soy de los conscientes que van manejando tranquilito, no me gusta manejar rápido, de hecho, empiezo a comprar una moto más rápida, pero, no creo correrla. Tal vez muchos digan lo mismo, no sé, yo digo que no la voy a correr, me da miedo, me da miedo, la verdad, este, todavía no me siento tan chingón. Espero que les haya gustado el video, yo, más o menos, este va a ser el formatito que voy a estar ocupando, porque, la verdad, la diciendo, los videos están medio perra. Entonces, este, pues, va a ser así narradito de lo que me acuerdo y nos vemos en el siguiente motoclub, motoclub, motoblog. Bye.